¡Hola, hola, calcetines! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Son94 de Gamer ¡Bienvenidos a Yoshi Island! No, en verdad no, es un puto exe, pero bueno Me parecía grabar un puto exe, hacía tiempo que no lo hacía, ¿vale? Yo he visto esto y digo, pues vamos a ver qué tal, a ver Eh, un día, cuando las islas Yoshi estaban en paz Parecía que algo cayó del cielo En el... Azul océano, o en el... Profundo azul océano, ¿vale? Los Yoshi's en la isla Los reconocíos instantáneamente Eh, esa mochila blanca Debería ser uno de los bebés ¿Qué store debería tener? No sé Perdido, un bebé perdido, vamos Después de la discusión, los Yoshi's decidieron Eh, seguir los Lloros del bebé Eh, por toda la isla Ese fue su peor error, ¿vale? No me mola nada Y ese Yoshi no me mola nada, sinceramente A ver ¿Ese fue su peor error? ¿Por qué fue su peor error? No me mola nada eso de fue su peor error, vale Vale Estoy cagado, realmente, eh Veamos que tal si nos da esto La música está toda hostia ¿Esta? ¿Tengo que darle algo o qué? A ver si tenía que darle yo Es Rain of Wine Vale, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Empiezas? Sí, empieza Vale, voy a quitar esto A ver, salta así Y os huevo como los tiro Bueno, da igual Vamos con Yoshi ya O a un Yoshi's como salta, ¿no? Lo correcto no sería para un... Vale Quita por doble Vale Vale ¿Aquí abajo llega algo? Una aparición de ahí, vale Ah, se puede ir por aquí, vale Está todo como... Me había parecido que había salido algo por ahí Vale Va muy rápido, ¿no? Esto Pum What? Es el mismo mapa, pero se ha hecho de noche de repente Parece A ver, ¿qué no se puede pasar? Eh, no salto A ver ¡No salta! ¿Hola? ¿Estáis viendo eso? ¿Qué no se puede pasar? ¿Por qué no se puede pasar? Ahora ¿What? A ver, si me voy a salar por aquí Ahora Vale, es... Es una... Concha Si es una concha, ¿no? No me mola nada como se está poniendo esto, sinceramente, ¿eh? Pero nada Esa de aquí quiero yo No Hay veces que no salta del todo, mirad Si hay veces que no salta del todo, no sé por qué ¿Qué tal? ¿Es que sí? Vale, ahí está Eh, ¿hola? Eh ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí? ¡Puchi! No, no quiero verte, Puchi Dios mío No sé qué comentar Porque estoy cagadísimo, sinceramente Madre mía El Yoshi.exe Joder, tío ¿En serio? Cosas de transportes y los bugs Se han metido cada suerte, sinceramente Vale ¿Qué era eso? No lo he visto, ¿qué era? No he podido verlo, eh No he podido verlo ¡Ah, la música, por favor! Estamos lentos No puedo saltar, no puedo saltar Y yo se va lentísimo, ¿por qué? ¿Por qué va tan lento? Va muy lento esto, ¿eh? Va súper lento, mirad No puedo hacer nada Va súper lento Ya empezamos Aquí ya empezamos Más desgraciados que me voy a ver En plan ¡Pobamos! ¡Pobamos! Se oye al niño llorar Pero es que me da tan mala espina Ha parado la música Ha parado la música Hace rato Lo estaba procesando en plan Sí, ha parado la música Sí, sí, sí Ha parado la música Vale ¿Qué pasa? Porque no puedo hacer nada Dios, me voy a dar un susto Un momento a otro Ahí está Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Game over Y se cierra Bueno chicos Vamos a continuar ¿Vale? Me he descargado también este El toystudy.exe Y vemos A ver ¿Cómo va esto? Yo me digo Para cinco minutos No voy a hacer un vídeo Hombre Más o menos diez, ¿no? Vale, esto Parece una copia Del sonic.exe Dios Suena Hay un amigo en mi de fondo En plan Satánico, en serio Dios, que crepes esto Por favor ¿Qué suena? No puedes escapar Lo parió No empieza Empieza O sea que el malo es Woody Estamos a ir por Zargo Woody ¿Ha dicho Woody? Que se suena Tío ¿Qué se suena? ¿Qué se dice Woody? Sí Marcianos La risa de sonic.es ¿Qué cojones ha sido eso? De asignado lejos Wimpy No sé qué es Creo Va por No, Mr. Potato No Mr. Potato No, hombre Mr. Potato No ha hecho nada mal, hombre ¿Puedo hacer algo más? Aparte de O sea, no puedo atacar ni nada No puedo hacer nada más Vale No sé Mr. Potato También camina en plan ¿No puedo pasar? Ah, sí, vale, vale Tío, bueno No podía pasar ¿Qué dice? No he entendido Lo que ha dicho, ¿eh? Us No, us No puedo saltar De repente ¿Por qué? Ya no puedo saltar Ah, no, no, no También me cago a mí Perfecto Come now Lo sigues intentando Perfecto el skimmer ¿Listo? What the fuck ¿Puedo hacer algo con este tío? ¿O? Tampoco Ya directamente ya no hay música O sea, preparados Porque ya no hay ni música Voy a ver cuánto tiempo llevo Un momento Es que es que ya no hay ni música Me cago en Todo ¿Tres minutos Y ya me han metido 50 sustos? Perfecto Vale No me mola nada Que ya no haya música Sinceramente, ¿eh? No me mola Pero cero O sea, me mola Entre cero y menos uno Que no haya música A ver Salta No A ver, salta Yo voy a saltar otra vez Vale Va todo bugueado Madre mía, el señor Quería manejar a un abuso Fíjate No, 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 no ¿Qué suena? ¿Qué suena? No puedo saltar No puedo saltar ¿Qué suena? ¿Qué suena? Y qué susto me va a meter ¿Qué suena, tío? Hace una puta lata de palomitas ¿Qué suena? No puedo ¿Y ahora qué? ¿No puedo saltar? ¿Qué hago? ¡Oh! ¿Es eso? ¡Achita! 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 Todos los dos a mí me están muertos Qué vergüenza Pues está algo muy interesante Ángel ¿Qué? Y ya está, chicos Este es un punto de Excel Bueno, parece que este sí que me deja despedir Espero que no se termine A ver, voy a verlo Sí, este sí que me deja despedir Así que Antes de terminar Quería deciros Que os pasaréis por una página Que han creído de vuelta A crear unos amigos míos Esta es una comunidad de videojuegos Que tenemos hace tiempo Os dejaré el link abajo En la descripción, ¿vale? Para que os unáis a la página y tal Os Inscribíos allí Y allí podéis participar En temas conmigo Hablar conmigo Todo lo que queráis, ¿vale? Lo voy a repetir mañana en Pokémon Porque esto lo ve menos gente Pero bueno Lo voy a repetir mañana Que se me ha olvidado hoy en Pokémon Un saludo Y nos vemos en el siguiente video De estos que haga Porque Madre mía Señor, en serio ¿Por qué grabo estas cosas? En serio Es que no sé por qué grabo estas cosas O sea Me lo paso fatal Con esta mierda de susto ¿Tendrá algún susto? Ahora esperamos a ver ¿Tendrá algún susto? No tendrá ningún susto Me da miedo darle algo ya sinceramente Pero no Parece que ya no hay ningún susto Así que un saludo Y hasta la siguiente, chicos Nos vemos Adiós